Fue Baran quien encontró a Dylan inconsciente. Aunque Azade vio a Dylan inconsciente, no ayudó. Baran llevó a Dylan directamente al hospital. Cebrille había regresado a casa. Hassan siguió confundiendo a Azade. Hassan dijo, Baran tiene mucho cariño a Dylan en estos días. Por otro lado, Firat dijo que, la casa estará muy desordenada esta semana. Dylan iba a agradecer a Azade después de lo sucedido. Los problemas entre Dylan y Baran habían desaparecido. Dylan y Baran volvieron a estar cara a cara. Dylan le dijo a Baran, hagamos lo que sea bueno para los demás. ¿Cómo interpretará Baran estas palabras de Dylan? No olvides seguir y darle me gusta al vídeo para más vídeos en este estilo. Gracias por ver.